¿Qué es la diapositiva? Cambio de petaca. Ahí la tienes. Bueno, ahí hay una molécula química que es moral y otra es inmoral. ¿Sabrías tú cuál es? Hostia, déjame. Oh, madre mía. ¿La sabe alguien? No, un momento, un momento. Yo diría que no puede ser la de arriba. O sea, la de arriba tiene demasiados radicales. O sea, la parte de CMD3H3C. A mí eso me suena raro. No lo he visto en mi vida, pero a lo mejor es que no sé. Química orgánica. Y aparte, los puntitos suspensivos, aquellos con la H me dejan flipando. Bueno, una es THC, otra es ibuprofeno. Bueno, existen sustancias químicas, morales e inmorales. Pasa la siguiente. Vale, aquí no se ve mucho. Te lo voy a decir. Carajo. Esta es una lista, más o menos, de muertes documentadas. Marihuana cero, LSD cero, setas alucinógenas cero, cacahuetes cien. Eso es Estados Unidos por año. Bañándose en la piscina o en la playa, 3.500. Anabolizantes de estos de gimnasio para ponerse cachas, tres. Y mira lo que tiene el paquete de pitillos. Es un tío que tiene unos costurones. Esto es puta mentira. Dicen los del CDC que tabaco, 450.000 y alcohol, 75.000. Narcos en México, qué gracia. Claro. Es la puta verdad. Es que es la verdad. A la gente no le gusta entender esto. Pero es que no le interesa. Al cruzado no le interesa la realidad. Porque yo no soy un mundo ideal. Es un mundo ideal. Es un mundo ideal. El deber ser. Yo tengo mi idea mental y de ahí no me saca. Es el deber ser y además no necesito estudiar para saber cuál es el deber ser. Simplemente soy un mando. Y sé ciencia infusa. De nada. Y usted si se pone pesado le mato. Lo último que descubrí anoche a las cinco de la mañana ya estaba dormido la pastilla no sé qué y de casualidad me sale viendo Facebook la lista que han matado o han intentado matar a un antiguo búlgaro del servicio secreto. Y entonces pues esto evoca los tremendos venenos que usa el KGB para matar a la gente a través de paraguas que tienen pistolas de aire comprimido. Emplean básicamente ricino que es un tóxico tremebundo. El ricino además es el veneno más refinado porque empieza a actuar como cinco días después de metértelo en el cuerpo. Y lo que te hace es interferir la síntesis general de las proteínas. Cuando quieres enterarte es que te ha destruido básicamente. O sea es brutal. Es como si tuvieras una sustancia capaz de descomponer el cemento armado. Y que el cemento armado cinco días después hace boom y se derrumba todo en polvo. Pero es que el asunto es fuerte. En la información viene que los rusos ya en el 73 el KGB para prevenir espías que se desviasen y fueran hombres obles hizo y por lo visto existe ese vídeo en pleno color. Y en la alta definición capaz entonces de uno de los que habían pillado, meterle en un crematorio y actuar lentamente con los quemadores y quemarlo vivo con cuatro cámaras que lo filman de todos lados. Entonces a todos los espías pasarles esa filmación como digamos método disuasorio pedagógico. Imagina el percal, o sea el que se le ha ocurrido, el que lo ha hecho, los que han metido a ese hombre ahí y los que le han abrazado de esa forma, no sé. Yo me quedo llorando. Llega la cama medio dormido y desesperado y digo bueno gracias a Dios el sueño me va a curar de esta sensación de pertenecer a una especie que no es la mía. Montando a caballo 60 muertes, de hecho un... ¿Montando a caballo? Sí, 60 muertes al año. Hombre, no, yo tengo un tío político que se murió el año pasado montando a caballo, sí, sí. ¿Veis? La prueba. O sea, partió la... La crisma, claro. Esto escribió David Nutt, que es un neurocientífico del Reino Unido y que dijo bueno, si es que montar a caballo genera los daños que genera el éxtasis, ya no solamente de muertes directas, sino de muertes indirectas, pues un caballo que se desboca, que va a la carretera y que hace daño a otros, etc. Claro, claro. Antiinflamatorios no esteroideos, 17.000 muertos al año en Estados Unidos. De esto habla un poco Peter Boches también. El ibuprofeno, mira, si te quieres poner ese micrófono. Pero no es de petaca, es que le roza el pinganillo, pero está bien, Antonio, no te preocupes. Bueno. De polución del aire se habla de unas 200.000 muertes en Estados Unidos al año. Errores médicos y exceso de medicina, 200.000. Eso requeriría autopsia individual. Probablemente la tienen, esos 200.000. Errores médicos y exceso de medicina, fármacos, etc. Y atrogenia. Sí, unos 200.000 al año. Yo creo que los podrían subir a 200 millones al año en planetario. Y los narcos en México, pues se habla de unos 100.000 muertos en una década. ¿Cómo se puede decir de aquí que la culpa es de la marihuana? Pero es que son ganas de decir de personas que no estudian, que es lo una y otra vez lo que pasa. O sea, ¿cómo administras tu tiempo, muchacho? ¿Tú cómo lo administras? Bueno, yo intento estudiar, pero no tanto como usted. Es que eso, el nivel está muy alto aquí. No, bueno, yo he ido aprendiendo. Digamos que yo estudiaba el 90% y ahora ya estudio el 99%. Pasemos la diapositiva a ver la siguiente. La sobredosis es la segunda causa de muerte en las prisiones españolas, dentro de las prisiones. Esto es ironía, ¿no? O sea, metemos a las personas en la cárcel porque no queremos que consuman algún tipo de sustancia y resulta que las consumen en la cárcel y la mayor parte de las sobredosis suceden allí. Ni idea tenía. Pero vamos, es muy valioso ese dato. Pasamos la diapositiva porque va con otra. Esto es la población de reclusos en Estados Unidos. En 1971 empieza la guerra contra las drogas de Richard Nixon y entonces, pum, va. Maravillosa, estadística maravillosa. Una exponencial de reclusos brutal. Y esto es un problema, claro, de salud pública. La mayor parte de los contagios de hepatitis y de sida suceden dentro de la cárcel. Aparte de sobredosis y tal. Entonces decimos, usted no puede consumir esta sustancia porque yo le digo que es mala para usted y le meto en un sitio donde usted va a acabar infinitamente o puede acabar infinitamente peor. Pero, que es un hecho, mucha gente acaba peor. ¿Es la cárcel un negocio, Antonio? Pero si te fijas, esto empezó con un señor que creyendo que respetaba a Dios decidió degollar a su hijo. Porque antes de percibir él, pensaba que creer valía más. Y decidió creer esa especie extraña fantasía que le dijo, para demostrar que me quieres tienes que degollar a tu hijo Isaac. Y efectivamente, estaba puesto a la cosa. Y si no llega a aparecer un ángel, según cuentan, lo hubiera hecho. Se llevó la madera del sacrificio y dos esclavos con él para asegurarse. Y según cuenta Génesis, fue una especie de gran suerte encontrar que había una cabrita que se había quedado cogida por unos espinos. Y entonces, rápidamente pudo sustituir la ofrenda que iba a hacer. Y usó la madera del sacrificio para degollar a la cabrita. Ese señor, pues bueno, según Mahoma, es el origen de los hombres buenos, los que creen antes de percibir. Pues claro, estamos en profundo desacuerdo. Yo solo percibiendo que voy para adelante. O sea, yo no sé qué demonios quiere decir creer. Me parece que debe ser algo así como odio a mi vecino. Pero no acabo de entenderlo. Fíjate, tantos años de estudio. Yo, en este caso, no acabo de cerrar el concepto. No sé hasta qué punto pertenecemos a una especie de dementes, donde hay una proporción muy alta de homo sapiens, no, homo demens. O no sé, o es como una apariencia, una irrealidad. Pensar que esto de creer antes que ver tiene tanto prestigio. Es aterrador. O a ti no te aterra. Sí, yo sobre todo me pregunto, ¿a dónde nos remontamos con esto? Porque es algo que me interesa mucho. O sea, podríamos ir atrás, podríamos ir a la escuela de Frankfurt, al círculo de Viena, podemos ir más atrás, podemos ir a Karl Marx. Pero ¿dónde empieza a darse esta dualidad, este choque frontal entre personas que viven más de la realidad y personas que viven más de su creencia? De Abraham se dice que vivió más de 200 años y la propia Biblia insiste en que era un hombre con miles de sirvientes, o sea, esclavos, y una familia muy amplia y una persona muy respetada que tenía miles o decenas de miles de cabezas de ganado. No había aquel tren, no, no daba para ganado de hasta de gran calibre, o sea, no daba para vacas. Pero sí daba para cabras y ovejas y, por supuesto, para gallináceos. Y era uno de los hombres más ricos o el más rico de la zona, Abraham. Y Mahoma, pues bueno, le tiene por el profeta anterior a él. Si te acuerdas que hay tres profetas del mismo nivel de Mahoma, según Mahoma, que son Abraham, Jesús y Manes, el caro del maniqueísmo. Y la verdad es que este Manes tuvo un éxito enorme en toda Asia, en toda Europa. Fue una operación parecida a la guerra contra las drogas, la guerra contra los maniqueos. Y lo vemos todo por San Agustín, porque San Agustín tuvo 10 años de maniqueo y luego el resto de su vida de perseguidor de los maniqueos. ¡Gracias! ¡Gracias!